Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, a un gameplay más, a un video más de Devil May Cry 4 Special Edition Ya saben que apenas vamos empezando con esta serie, la empezamos la semana pasada Es la serie de los jueves En verdad espero que les guste, pero vamos a jugar ya, tengo ganas de jugar, no lo he jugado de la semana pasada Y como les dije en el episodio anterior, íbamos a hacer el cazademonios Porque el hijo de esparda ya era un poco más complicado y yo nunca jugué a un Devil May Cry O sea, si este es el primer video que ves, ve el anterior, o quédate Pero entiende que yo nunca jugué a un Devil May Cry Y no me voy a arriesgar a meterme en una zona más complicada O sea, sin conocer un juego no me voy a meter al nivel más difícil Pero humano si es demasiado fácil, entonces mejor cazademonios, un nivel más normal Digamos el nivel normal, no el fácil, el normal Y vamos a darle Probablemente esto era la única misión de ahora No sé cómo va a quedar de tiempo Pero sí yo la jugué para probar el juego Y es muy larga Pero ok, vamos Vamos a ir... La vez pasada creo que probamos este personaje Vamos a ir con este, ya que no lo usamos mucho Vamos a ir variando de vez en cuando Vamos 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 Si, te pido el video anterior Te acordarás que nos quedamos aquí Otra cinemática De todas las que faltaban Eh... En las tiempos de carga los voy a editar Porque si tarda demasiado en cargar este juego Lo vale, sí, porque los gráficos se ven bastante decentes Recuerden que es una computadora Inside Una laptop Inside Un juego del 2015 Ella era un puerto para jalarlo y él Bueno, que supone que él es un cazademonio Bueno, somos cazademonios Él es un demonio Y hay algún man No, 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 no Por alguna razón toda la gente está encapuchada ¿Es este sí? No se trata No sé No sé La vida Kredo Cuidado 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 Yo lo estoy Debe Esos demonios son muy raros No, parece un payaso Obvio No tan rápido Para qué espada Que lo puedes ocupar a ella Quiero jugar Mucha cinemática Por fin En serio Si son muchas cinemáticas No les digo que sean malas cinemáticas Son bastante retenidas Pero yo ya la había visto Y es como Si ya la viste Te aburre un poco La podría haber saltado Pero pues ustedes Para que la vean Si alguien no conoce el juego Puede verlo Inicia la misión Por fin Vamos a iniciar la misión Mapa Punto de entrada Otras puertas Tu posición actual Se muestra en el minimapa En la parte inferior derecha De la pantalla También muestra La localización de puertas Y estatua de divinidad Si seleccionas mapa En el menú de pausa Podrás ver un mapa Con las áreas que ya has visitado Ok, el mapa Fijar blanco Pulsa RB Para fijar tu arma En un blanco Puedes cambiar las opciones De fijación De blanco En el menú de opciones Está dando unos pequeños farones Pero que No afecta demasiado Al juego Por aquí Dice que hay algo Ah, era esto Ok Solo fueron dos espadas Ah, como les digo Ese es el problema De este juego O sea Ves como Cinco minutos de cinemática Y jugas Un minuto Inmestigar Pulsa B o A Para examinar las zonas Que te parezcan sospechosas Si pulsas B o A Cerca de una puerta Accederás a la zona siguiente ¿Por qué no dejar Solo un botón? Salto con patada Tras salto Pulsa A Cerca de una pared Da un doble salto Apoyándote en una pared Cercana Para llegar más alto Estamos en el almacén Da unos pequeños tirones En el juego Ya saben que a la computadora Le cuesta mover este juego Un segundo salto Espera A ver Eh No No era aquí Para abajo Aquí creo que era Ok Ajá Gema dorada Una piedra mágica dorada Creadada mediante un proceso secreto Devuelve las almas perdidas ¿Almas perdidas? ¿Esto es Dark Souls? No No sé qué es Realmente no sé a qué se refiere Ok Hay que destruir Todo lo que parezca Destruir Vamos Vamos avanzando Destruye Machaca Machaca Destruye Destruye Machaca Machaca Destruye Otra cinemática De hecho creo que ni siquiera lo voy a hacer intro de este juego Porque Mis Intros son bastante largas En verdad Espero que les gusten Y ya son largas Y el juego Tiene pura cinemática Es como que se van a burlar demasiado Así que Mejor no Que no tenga intro Así Sencillo Puertas selladas Durante una misión Ciertas zonas Pueden quedar selladas Después de entrar Los sellos rojos Se rompen Venciendo a todos los enemigos Que hay en la zona Los azules Se rompen Resolviendo el rompecabezas Situado dentro de la zona Ok Oh Me pegaste ¿Cómo te atreves? No No puede ser que esta basura me está pegando Destruye Ay Que misión maldita Lo voy a lamentar más adelante Oh También recupero vida También No me había fijado Vida Solo tengo 330.666 Nada más Que montón de gemarros Tengo Al parecer Los demonios Han atacado La ciudad Terraza Aquí no hay nada Por acá Abre Ok Llegamos a la Catedral Creo que decía Ahí hay Algo Ya no hay algo Ahí no puedo llegar Puedo ir por aquí Por lo visto Este juego No te recompensa Mucho por explorar Así que creo que No vamos a explorar Nada Cámara Utiliza En serio Fíjate que si no me lo dices No me doy cuenta Nota Habrá ocasiones En que la cámara Este fija Lo supuse O sea Llevamos Casi todo el gameplay Usando la cámara A nuestro antojo No me doy cuenta 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 Herencia Maligna Cristal que contiene el poder de un antiguo mal Puede despertar un nuevo poder interior Hellbound Al pisar una plataforma de espacio temporal Pulsa B para fijar el blanco en un Green Grip Ciertas zonas contienen Green Grip Hay un Snatch para agarrar un Green Grip Y saltar varios vacíos como un murciélago Para agarrar un Green Grip alejado Tienes que activarlo Pisando una plataforma de espacio temporal azul También hay Green Grip Que pueden ser agarrados Sin hacer uso de una plataforma de espacio temporal Parece trabaleng Vamos Supongo que esta es la plataforma de espacio temporal Pulsa B B A Fija B Aquí no hay nada Vamos Green Grip A ver que significa eso Fija Lanza Ok Fácil Sencillo Y para toda la familia Ah Esto puedo destruirlo Sí Y yo no lo destruía Que ya se puse acá No Ok Eso no sé cómo lo voy a conseguir Aquí les hice un corte Porque corre demasiado lento Como para estarlo viendo Muy seguido Uy Ya me iba a caer de nuevo Porque O sea Ya con las cinemáticas Y que él corre bastante lento Que no sé si el juego es así O O La compu ya no aguanta O sea Mejor no repetir mucho Vamos para allá Aquí no puedo Misión secreta Si inspeccionas ciertas áreas de una fase Puede que descubras misiones secretas Completar una misión secreta se premia de diversas formas Y fracasar solo supone que tienes la oportunidad de intentarlo otra vez No lo olvides La sospecha es la madre de la ilustración Inspecciona todo lo que llame tu atención Vamos a la misión secreta Misión secreta en espacio no explorado Cambio Entiendes la referencia Misión secreta 01 Aniquilación Destruye a todos los demonios en el tiempo límite asignado Inicia la misión O sea Vamos a matar a los que ya matamos En un tiempo límite Muérete 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 Uno Vamos No te metas ahí Vamos 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 Oh Me pegaste Te atreviste a pegarme Inútil Eres un inútil Yo no sé dónde hay más 24 segundos No sé si lo va a lograr Vamos 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 No te rindas Lo logramos No vi cuánto tiempo me faltaba Ok 1244 No estuvo mal Algo fácil Supongo que más adelante van a ser mucho más difíciles las misiones Vamos para allá Es raro que me dieran un poder tan pronto Apenas la segunda misión Y la primera misión casi ni jugamos Y solo me ponen dos enemigos Pero estos dos enemigos ponen la barrera Otra barrera Snatch Pulsa RB También puedes hacerlo mientras Saltas Extiende el Devil Bringer para cazar a un enemigo alejado Y darle el castigo que se merece No podrás usarlo con los enemigos más grandes y pesados Ok RB La verdad si me está gustando bastante el juego Me recuerda mucho a Un God of War O sea no es lo mismo Pero A falta de más Un God of War clásico obviamente Estoy hablando del de PlayStation 4 Más que en los clásicos los del PlayStation 2 creo que también Cominaba algo lento así Kratos Brutal Probablemente no nos está causando problemas Vamos 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 Incluso la forma de correr es muy parecida Hexic Pulsa LT para accionar el sistema de inyección de Red Queen El carburante prenderá la hoja multiplicando así su potencia de ataque El indicador X permite tres niveles de potencia Ok Le di pero no sé qué hizo Y esto de ir destruyendo todo también me recuerda mucho a God of War De hecho no me había puesto a pensar en eso Creo que ahora lo estoy disfrutando más Vamos 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 Incluye eso A ver No 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 ¿Ve un callojón? si, puedo subirme aquí ok esto es un camino solo era para eso no me deja hacer nada más supongo que solo era para eso ya subíamos todo lo que haya por aquí haya alta vamos de hecho la cámara, si, o sea todo me está recordando a un God of War de los clásicos no es por aquí no me lo detectaba por alguna razón un yate bueno no es un yate, es un barco pesquero no hay nada aquí no hay nada que hacer vamos eso es lo que hace con el LLT pero no sé que hace me recuerda mucho a lo de una moto vamos a ver no hay nada almacén marítimo o otra cinemática nivel de estilo durante la batalla se muestra tu rango de estilo el cual puntúa tu destreza luchando tu rango de estilo se incrementa a medida que desencadenas ataques con estilo pero decrece si eres golpeado o si tus ataques son interrumpidos hay 7 rangos de D a SSS incrementando tu rango de estilo recibirás más almas orgullosas al completar las misiones ok, no me pegues no me han pegado, no me han pegado vamos no me pegaron pero no vi que rango era carnage osea éramos rangos eh no hay nada más aquí vamos por aquí ee ok vamos no puedo subir escaleras porqué? no sé nunca he entendido eso de estos juegos jaja no se pone la escalera pero no puedes usarla No le funciona No le funciona Y se ríe Como que la máquina se hubiera hecho algo Sí, claro, con violencia se resuelve todo Sí, así funciona la cosa Cuando antes funciona la computadora Una patada y ya va a funcionar Así de fácil Está muy lejos Está muy lejos Ahora sí No subo de Carnage Carnage supongo que Ah, ya había otro Tal vez hubiera subido de Carnage Eh, vamos Lo más que logro ahorita Es un rango C Provocación Pulsa Star para provocar a un enemigo Pero ten en cuenta que el efecto de la provocación Depende del enemigo Bueno, eso no sé si es Star o Select Supongo que es Select El efecto depende del enemigo Eh, no Bueno, es Star Bueno, en mi control es Star Select es la pausa ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¡Oh! Por eso era bueno este personaje Subimos a rango B Brutal Rango A Oh, bueno No subimos más de rango A Supongo que con más enemigos Subiríamos más de rango Oh, ya tenemos lo que me gustaba Eso como que se le sale un espíritu Y empieza a atacar junto contigo Eso Uy, bueno De hecho Aunque de hecho No sé cómo lo sacé Creo que era el LV Pero Como que tiene que cargarse Ahorita siempre voy brillando Uy, ahí vieron unos parones No sé si ustedes Lo vieron Espero que no Esto es muy enemigo Pero Eso fue el enemigo más raro que haya visto Ay Oh, aquí ya Cuando los errores te ayudan Estatua de divinidad Puedes conseguir nuevos objetos o destrezas a cambio de gemas rojas o almas orgullosas Tengo muchas gemas rojas Tengo muchas gemas rojas Destrezas Objeto Destrezas Usa armas orgullosas para aprender nuevas técnicas y potenciar armas Objeto Se utiliza las gemas rojas para comprar nuevos objetos Destrezas Veamos aquí Nuevo Devil Bringer Potencia Devil Bringer La longitud del Devil Bringer aumentará Eso me interesa mucho ¿Puedo hacer esta letrezas? Sí Snatch 1150 La longitud del Devil Bringer aumentará Creo que esto me consume rojas, ¿no? Ah, sí No Verdes Azules me consume Tengo bastante gemas Red Queen Tengo esto En el suelo pulsa Y Después Y Y da un ligero toque a Y Ok, no sé cómo hacer eso Fuertes mandobles con los que herirás gravemente a todo el que pillas Red Queen Combo C Estando en el suelo pulsa Y Y Y Después Y Y Y Combo diseñado para dañar a montones de enemigos a la vez Pues es más mi estilo de juego Sí Rollet Spin En medio de un salto pulsa Y Y Después Y La hoja de Red Queen Pivota en el aire con fuerza Permite ganar altitud Sí ¿Por qué no? Controles usados por defecto Exig 800 Incremento en el indicador X al segundo nivel Poder realizar técnicas de nivel 2 Sí Ya, suficiente Creo que ya vamos muy chetados ¿Qué es este de Blue Rose? Disparo cargado Al canalizar el poder de Devil Ranger Estos disparos impactarán aún con más potencia en el blanco Mantén X hasta que el Devil Ranger empiece a brillar No es algo que ocupa mucho la pistola realmente Mantén X hasta que Devil Ranger aumente más Estos disparos son lo mismo Subamos un poquito Va a ir aumentando Habilidades Esquiva un ataque enemigo Con un ligero movimiento del cuerpo Que te permite contraatacar fácilmente Cuando te ataquen pulsa RB Más El joystick a la Lateral Más A Ah, eso ya nos lo enseñaron O sea En vez de girar Se va a desplazar O sea, no me interesa eso por el momento Vámonos de aquí Ah, ya llevo media hora grabando No sé cuánto es Hombre, estos videos van a quedar bastante largos Porque tienen mucha cinemática Espero que no todas las misiones sean así Porque tampoco es plan de dejar las misiones a la mitad Ya que no se puede realmente Si usted se abandonó la misión Tendrías que volver a iniciar ¿Puedo romper algo aquí? Nada Yo entré como loco pegando Y él entra caminando Ok Perdón, sí me quedé viendo ahí Estaba viendo un mensaje en la cámara Ya estoy desde ahorita Hace un encalvo Ni se voltean a ver Es como No existe para mí Puta, ¿Para qué tu fueguito? Qué curioso El fuego me sienta fatal, ¿sabes? Me quemo en vez de ponerme a morir Vino al mundo hace dos mil años Novia humano como él Hay que aceptar Las cinemáticas de Devil May Cry son muy largas Pero son muy épicas Es como el futuro Otro Va ser La muerte Es La muerte Novia Tu Oh, eso es muy bueno Ah, me pego Oh, aquí hay vida por dos lados Me pongo un poco a pegar a los locos porque es tan grande que ni siquiera puede apreciar bien Oh, me pego No esperaba que me pegara Vamos Muerte Y ganamos Me quita bastante vida, pero Y quién es el Sí, de hecho, quién es el Otro dos mil años Pues la destruyó todo el pueblo Se abrió una puerta Ni siquiera me había fijado en la puerta Oh, agarra dos Creo que esta era la puerta Y se acabó la puerta 37 minutos grabando No sé de cuánto va a quedar el video Oh, tiempo A, punto A, G, M, A Bonificación, penalización, sin objetos, superpersonaje Ey, 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 ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿Por qué me das una C? Eso de bonificación y penalización No entiendo O sea, tengo que comprar objetos Tengo que encontrar objetos ¿Y qué es lo del superpersonaje? Pero Ok, ahí me das una C Cuando yo hice todo en A Perfecto, me parece perfecto Vamos a venir a misiones Porque Suficientemente misiones por hoy Misiones Como que fueran dos y solo una Como pueden ver, Casi Demonios Llevamos a la tercera Siento que va avanzando Despacio, pero seguro la serie Ya saben Imagínense ahorita una misión Y 38 minutos grabando No quiero subir un video de 40 o 50 minutos Solo por Devil May Cry Ya que No me entretiene tanto Me siento un poco aburrido ahorita Quizás por mucha cinemática Conforme el tiempo Supongo que Se va a poner más interesante Además estas misiones Ya las había hecho Como les dije Ya las había probado Entonces No me sorprende tanto verlas Quizás eso es Me siento un poco así Ya en el siguiente sí Ya iríamos a una misión Que yo no conozco Realmente me pierda más O me pierda menos No sé Pero ya Muy largo esto Ya 38 minutos Si te gustó el video Dale like Suscríbete Déjame un comentario Si me quieres dejar algo Si me quieres decir Yo qué sé Algo, no sé Si me quieres hablar sobre Devil May Cry Encantado leeré Porque no sé nada sobre él Pero ya saben Nos vemos en el siguiente gameplay Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!